Infórmate aquí con Dexter Santiago. Un pasajero se molestó con la esposa del canciller Miguel Vargas Marginal, mientras estaba y daba la canción Despacito, durante el vuelo comercial. De acuerdo a un video que circula este día por las redes sociales, la señora Ángela García de Vargas, alentada por otro pasajero que le decía, ¡Dale Ángela que nos conocemos! Se escucha cuando el señor le decía que no pretendía interrumpir su fiesta, pero que la música y el baile protagonizado le molestaban. Ante esa situación, el pasajero que le alentaba a bailar, le defendió indicándole al señor que se quejaba que tuviera presente que le estaba hablando a una dama. Se desconoce quién filmó el video y qué ruta hacia la aeronave cuando se produjo el incidente. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.